¡Ay, estoy bien harta ya! ¡Ya dale, que aquí vamos! ¡Ya tú, dale! ¡Ay, Eloisa! ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Ay! A ver, ¿quién será? ¡Ay, no, Eloisa! ¡Ay, no, Eloisa! ¿Por qué vino hoy? ¡Ahora! ¡Esto no diría la Magda, eh! ¡De mí no estoy hablando mal! ¡Ajá! ¡A ver! ¡Ay, Chito, déjame un par, me estás viendo! ¡Ah, son dos! ¡Ya, ya, eché los dos! ¡Venga! ¿Por qué dos? ¡Ya, te quedé dos piezas! ¡Va, te quedé dos piezas! ¡Ay, por qué!